Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Libigas, el gas de los angolinos, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, Centrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega informativa a través de Canal 5 Televisión. Las informaciones que prepara, como es habitual cada día, nuestro propio departamento de prensa. Comenzamos de inmediato a desarrollar estas informaciones. Conversamos con el secretario ejecutivo de la Junta Electoral de la provincia de Mayeco, Leodoro Salgado, quien se refirió al proceso eleccionario que se nos acerca, segunda vuelta, precisamente este domingo 17, donde se encuentra todo listo para estas elecciones presidenciales, segunda vuelta. Bueno, desde el punto de vista de la Junta Electoral está todo funcionando como corresponde. El jueves pasado estuvo la señora directora regional del registro electoral conversando con nosotros para los efectos de afinar los detalles de esta segunda vuelta. Pero en general no hay ninguna alteración, salvo en Purén que tuvimos que reemplazar a una delegada, solamente porque la que habíamos nombrado con anterioridad salió con prenatal y era necesario hacer el reemplazo transitorio. ¿Se repite todo? Lo demás sigue todo igual, los mismos delegados, los mismos vocales de mesa, los mismos lugares de votación. Y por lo tanto, con el ejercicio anterior, el personal que trabaja va a quedar más preparado. ¿Está la impresión de que este proceso va a ser más rápido que la anterior? Indiscutiblemente que tendría que ser más rápido porque ahora son solo dos candidatos y es un solo voto. La vez anterior, no obstante la cantidad tremenda de candidatos y la diversidad de votos, no creemos que haya sido muy atrasado el resultado final. ¿Qué se espera para esta segunda vuelta como Junta Electoral de Mañeco? Esperamos que no haya ningún tipo de problema, que la gente concurra a emitir su voto con tranquilidad, que al término del proceso todos quedemos contentos y que igual el que tenga la mayor preferencia de los votantes. ¿La idea es que la gente vaya a votarse? Bueno, como siempre, ese es el ideal, que de un universo de 14 millones y medio de votantes debieran votar al menos un 60%, esperamos que aumente un poquito en relación con la vez pasada. ¿Se debe cumplir el plazo de estipulados, digamos, para la cierre de mesa o a la medida que se cumpla la votación? ¿Se puede encerrar la mesa? No, indiscutiblemente que eso siempre sí. Si se emitieron su voto todas las personas que están en los padrones, no tiene sentido que la mesa se mantenga abierta. Pero es muy difícil que se dé esa situación, así que siempre se mantiene por el tiempo requerido por la ley. Y bueno, al igual que las elecciones pasadas del 19 de noviembre, ahora en esta segunda vuelta, elecciones presidenciales, la locomoción para todos los sectores rurales se encuentra en perfectas condiciones para hacer el mismo procedimiento que se realizó la vez anterior. Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos ya una reunión con los profesionales de la gobernación. Digamos que ellos son los encargados de ver todo este tema de los buses de acercamiento para el día de las elecciones de este próximo domingo. Más que nada, informar a la gente de los sectores rurales que están en estos buses de acercamiento, al igual que la vez anterior, cuando se efectuó en el mes de noviembre. Y también informar que los recorridos de buses subsidiados, por ejemplo, tienen que hacer su recorrido habitual como un día normal. Por lo tanto, se respetarán los horarios y las salidas. Está todo listo, coordinado, como usted ya lo señala, para los diferentes sectores rurales. Específicamente, ¿cuáles son aquellos? Bueno, tenemos el sector cordillerano, ¿no es cierto? Lo que son los Tordos, Vega Blanca, El Manzano, Chanleo también, que tiene buses subsidiados, Pochocó y El Maqui. Y por acá también tenemos Quebradaonda, Coyanco. Y también el sector del Valle, que es la colonia Manuel Rodríguez, colonia Lolenco, Alboyanco y Santa Elena también tienen buses de acercamiento. ¿Ya salió la reunión de coordinación también con los microbuseros? Que ellos tuvieron también su reunión con gente de la Intendencia. Nosotros el día de ayer, como dije, tuvimos reunión con la gente de la Gobernación y el operador que se adjudicó la licitación para el caso de Angol. Por lo tanto, ya está todo coordinado. Los horarios de los buses desde el sector rural estarían saliendo desde las 8 y cuarto de la mañana. Deberían llegar acá a Angola aproximadamente entre 9 y media a 10, dependiendo si es el sector cordillero o del Valle. Y la hora de regreso, bueno, como más corto, digamos, el trámite ese día domingo, esperamos ya entre las 12 o 2 de la tarde, a más tardar, que la gente esté de vuelta ya en sus sectores. Destacando noticias, destacando informaciones siempre a través de Canal 5 Televisión. 11 organizaciones de la provincia de Mayeco recibieron el beneficio del proyecto Presidente de la República. Bueno, ellos simplemente para sustentar sus diferentes proyectos, más de 34 millones de pesos fueron entregados este viernes a las diferentes organizaciones de mano del propio gobernador de la provincia de Mayeco. Hemos tenido una jornada maravillosa, por así decirlo. Esta es la tercera entrega que hacemos de recursos dentro de lo que yo he estado como gobernador, de Fondo Social Presidente de la República. Hoy día se están materializando 11 organizaciones de comunas de Purén, de Treguien y de Lumaco. Han ascendido aproximadamente a más de 34 millones de pesos. La entrega ha sido efectiva en cheque. En otras ocasiones se ha firmado el convenio y se le deposita a las organizaciones. Por lo tanto, lo que el Fondo Presidente de la República ha llevado a la provincia de Mayeco bastantes recursos, como se lo manifestaba, es la tercera entrega que estamos haciendo a diferentes organizaciones. Y creemos que todavía nos pueden quedar algunos pendientes. Felicitar a todas las organizaciones, a que inviertan bien sus recursos, a que sigan creyendo que esto es posible, que también sean ellos motivadores de otras organizaciones, para que les conversen de que esto es una realidad. Porque el clima de la desconfianza está en todo, y especialmente en los temas políticos. Y nosotros creemos que es tremendamente relevante que las organizaciones sigan fortalecidas, porque estos son recursos. Uno de los tantos que tiene, ¿no es cierto?, fuentes de financiamiento, este es uno. Hay muchos otros, en los cuales las organizaciones también pueden tener estas posibilidades. Agradecerle a ustedes como medio de comunicación, como siempre, la disponibilidad de poder llevar a la comunidad las informaciones que se están haciendo a través de la gobernación, y por supuesto también del Fondo Presidente de la República, que es un fondo social que ha ido en ayuda de muchas organizaciones en nuestra provincia de Mayeco. Yo, en primer lugar, quiero dar gracias a Dios y a las personas que represento, vale decir, a todas las comunidades sociales que hoy día han recibido este beneficio. Muy importante, dar gracias a Dios de estar trabajando para la comunidad en un bien común. Nuestra organización, como todas las organizaciones, que gracias a nuestra Presidenta Miguel Bachelet Geria, han podido surgir. Los fondos que hemos recibido, todos son en beneficio directo de las personas que integran las asociaciones, las comunidades, y son lo más importante que existe un sistema de una total transparencia. ¿En qué van a invertir los fondos? Los fondos que nosotros vamos a invertir es implementar nuestra sede, una sede nueva, con mucha implementación ya, porque nos hemos ganado durante este año tres proyectos dar con esto mayor dignidad a nuestras mujeres pequeñas agricultoras, los confines, y a toda la comunidad, a todo el entorno que nos protege. Y bastante molestos se encuentran a los vecinos del sector de Piedra Blanca, de nuestra ciudad de Vido, a varias situaciones que los acomplejan, tales como el mal estado de alguna de sus calles, el tema de la basura, el agua potable para algunos vecinos. El presidente de dicho sector se encuentra pidiendo soluciones a esta problemática. Bueno, lo primero que pedimos nosotros es el tema del camión de la basura, que se puede pasar más seguido, porque pasa solamente una vez a la semana. Ese es un tema. El otro tema es el camión del agua potable, que hay mucha gente para arriba, como 8 o 10 familias, que no tienen el agua potable, entonces el camión está yendo una vez a la semana y les deja 50 litros. Y ahora para el verano, esas familias tienen niños, tienen que lavar, cocinar, no les alcanza con 50 litros. Entonces nosotros pedimos más preocupación respecto a eso, respecto al camino, el camino puro polvo, obvio es de tierra, pero por último, que un camión aljibe, que nos soliciten a pasar una vez a la semana o dos veces a la semana. El tema del plano regulador, que supuestamente se dijo que el plano regulador está prácticamente hecho, lo cual fue mentira, porque nosotros ya en varias audiencias que hemos tenido con don Enrique, el plano regulador, bueno, de aquí se fue prácticamente hecho a Temuco, está en la subsecretaría de Temuco. Pero allá tienen que darle el vamos al tema, entonces eso está ahí y supuestamente lo que salió público en el diario y tanto en el Canal 5 fue que eso estaba aprobado, listo. Entonces nosotros nos quedamos con eso, fuimos a pedir información sobre eso y eso no hay nada prácticamente. Para ustedes lo que más quieren es mejorar su calidad de vida, evitar el polvo, que les echen matapolvo, lo que es la extracción de basura. Eso es lo básico que ustedes necesitan como ciudadanos, como personas que viven en el sector para que se vea mejor su calidad de vida y así no también tengan problemas. Claro, el tema de los basureros, nosotros solicitamos basureros, contenedores para la gente y al respecto no hemos tenido respuesta, nos dijeron cuando fuimos que no tenían nada en la municipalidad, que prácticamente mandaron a solicitar ellos mismos que pidieron siete contenedores y de eso probablemente nos podían pasar uno. Esa fue la respuesta que me dio don José Luis. Y nosotros fuimos acá a los corrales municipales y tomamos fotos, tenemos fotos, registros de que hay cuatro contenedores ahí que nos están usando. Entonces eso perfectamente pueden solicitarlo a nosotros acá, que tenemos prácticamente tres basureros. Entonces la gente no da abasto porque son cada siete días que viene el camión y mucha gente va a dejar la basura y hasta lleno el contenedor la deja a un lado, llegan los perros, dejanla embarrada. Mucha gente se aburre de echar encima, de seguir aumentando el basurero y la va a botar hacia el sector más alejado que tenemos arriba, pero igual es parte de nuestro sector. Entonces todo eso se ve feo. La verdad, las cosas de que las comunas pagamos el precio cuando se crece en forma inorgánica y yo diría también irresponsablemente. Y Angol no está exento de eso. Lamentablemente muchas personas empezaron a construir casas hace algunos años, muchos años, algunos, donde la verdad es que los terrenos no reunían las condiciones y hoy día somos nosotros los que pagamos el precio porque no se tomaron las providencias del caso respecto al saneamiento urbanístico de esos terrenos, el ver el tema del agua, ver el tema de la extracción de basura, el tema de la iluminación, el tema de los caminos, no se hizo nada. Entonces cada cual empezó a construir su casa y hoy día nos vemos nosotros enfrentados a necesidades que son absolutamente lógicas, pero que lamentablemente si se hubiesen tomado las precauciones en el tiempo en que se construyeron estas viviendas yo creo que no estaríamos hoy día pagando un alto precio. Piedra Blanca pasa por eso, tiene problemas de camino, nosotros tenemos que estar permanentemente con nuestras máquinas arreglándose camino porque lamentablemente por la pendiente que tiene, tiene muy poco estabilizado que se pueda mantener, o sea, se arregla y a los 4 o 5 días prácticamente está igual de nuevo. Y ahí cuando las máquinas nuestras andan en el sector rural tenemos que empezar a pedir la vialidad o algún empresario que nos pueda ayudar para no traer una máquina desde, no sé, desde los corrales, desde el maqui, desde Coyán, como nombrar algunos sectores que venga solo a eso y después volverla arriba. Entonces, pero sí, yo creo que en el tema del camino hemos tenido una buena comunicación con los dirigentes y cada vez que está en malas condiciones ellos llaman y nosotros buscamos la forma de mandar una máquina para arreglar. Pero ese no es el arreglo definitivo, ahí tenemos que buscar la forma de que ese camino pueda ser afaltado. Yo creo que es la única forma de que se pueda solucionar el tema del camino. En todo caso, en eso nosotros tenemos algunas gestiones adelantadas y ojalá que el año 2018 podamos tener algo positivo en ese sentido. En el tema del agua, yo sé que, espero que hayan visto en algún minuto las informaciones que hemos entregado por este mismo medio respecto de que no es una responsabilidad del municipio hoy día tener un solo camión puesto que nosotros teníamos tres y por decisión de la Intendencia Regional nos quitaron dos camiones. Y hoy día con uno tenemos que hacer malabares para repartirle agua no solo a Piedra Blanca. Aquí tenemos que ir a todos los sectores rurales tanto del valle como de la cordillera con un camión puesto de que ellos consideraron de que era suficiente. Y la verdad es que aquí hay una gran equivocación por parte de la señora Intendenta y de todo su equipo asesor puesto que por la cantidad de kilómetros que tiene que andar este camión para poder repartir agua es imposible y más encima les limitaron que tienen que entregarle 50 litros de agua por integrante de la familia que considero que es una aberración más grande aún. Ahora lo que uno nos explica en invierno tuvimos tres camiones comienza la primavera y el verano y nos bajan a uno. O sea aquí hay una irresponsabilidad de la autoridad competente y nosotros lo hemos hecho ver en todos los tonos también el gobernador lo ha hecho ver me conta porque tengo un documento que él le mandó a la señora Intendente haciéndole ver la gran preocupación que tenemos en la comuna porque no tenemos los camiones suficientes para repartir agua. Y una invitación bastante especial extendió el director de la Universidad de la Frontera C. Valleco Marcelo Carribe para este lunes 18 a contar de las 20 horas a disfrutar de lo que va a ser la presentación del Coro de Profesores dirigido por el profesor José Nova quien ha hecho una presentación fabulosa y lógicamente el público podrá disfrutar de ello todo relacionado precisamente con la Navidad. El lunes 18 a las 20 horas el coro tradicional y específico de nuestra ciudad de Angol que es el Coro Profesores de Angol dirigido por por ese gran director que es don José Nova va a ofrecer un concierto navideño que es un concierto que está específicamente insertado en lo que viene en unos días más vamos a tener otra vez el nacimiento del niño Dios y la humanidad cristiana o el mundo cristiano lo conmemora y lo recuerda con devoción con alegría y con mucha esperanza por lo tanto la idea es invitarlos a nuestro salón a todas las personas que quieran escuchar al el coro que dirige tan dignamente y tan eficientemente el profesor Nova y disfrutar de un concierto navideño como la ciudad se lo merece y como nosotros los que vivimos aquí y los que creemos en el altísimo nos merecemos así que yo hago esta invitación desde el corazón con mucha pasión a que se den un tiempecito este recital empieza a las 8 terminará a las 9 y media y luego y luego vamos a tener y también hago hago extensivo esta actividad vamos a tener un un cóctel de 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 compartir como es el espíritu de la navidad que se aproxima vamos a tener un un encuentro después del coro con los integrantes del coro con la gente que venga para compartir un un pequeño cóctel y así enfrentar con un espíritu muy positivo muy esperanzador esta navidad que espero nos dé alegría a todos y en otro ámbito de la información en una conferencia de prensa dictada por el propio diputado de la república Mario Venegas Cárdenas dio a conocer el trabajo legislativo de esta semana donde destacó la aprobación del fondo de infraestructura en qué consiste este proyecto todos los detalles al respecto los entrega el propio diputado reiterar el llamado a la participación en este proceso tan importante que tenemos el próximo domingo 17 invitar a la gente que participe que se exprese que dé su opinión y que nos ayude a elegir aquello que es lo mejor para el país esperamos en el plano legislativo comentarles que esta semana fue una semana muy fructífera se sigue digamos completando la agenda legislativa que el gobierno de su excelencia la presidenta de la república Michelle Bachelet se ha planteado hemos logrado aprobar para gran satisfacción de este diputado como presidente de la comisión de obras públicas transporte y telecomunicaciones de la cámara un proyecto de gran relevancia y este es el proyecto que se denomina fondo de infraestructura ¿qué significa esto? hoy por hoy Chile lleva 20 años dos décadas aproximadamente apostando a mejorar su infraestructura vial aeroportuaria puertos y otros a través del sistema de concesiones y esto ha dado paso o sea ha permitido un salto cualitativo enorme pero hoy día en un momento de restricciones económicas los recursos se escasean para seguir impulsando inversiones en el ámbito de la infraestructura y el gobierno ha tenido la feliz idea de crear lo que se llama el fondo de infraestructura y la creación de una empresa del estado que se va a encargar de financiar apalancar recursos para construcción de obras por la vía de las concesiones y como lo hace trayendo a valor presente el valor futuro de las actuales obras concesionadas especialmente las carreteras cuando se entrega una obra de esa naturaleza en concesión se le entrega a la empresa por un número X de año 25 por ejemplo luego de ello se mantiene y hay que seguir cobrando el peaje eso tiene un valor eso trasladado a valor futuro significa que hoy día tiene se crea una empresa con 9.000 millones de dólares 9.000 millones de los dólares que permiten apalancar otros tantos porque ahí el estado esta empresa que va a estar en 99% va a ser de propiedad del estado más un 1% de Corfo va a poder invertir allí invirtiendo en proyectos y esto permitiría 40 50.000 millones de dólares en inversión esto se ha hecho en otras partes del mundo y la experiencia indica que se puede apalancar hasta 10 veces el fondo o sea que eventualmente podríamos convertir estos 9.000 millones en la que tiene que aportar el estado y Corfo en mucho dinero para obras de infraestructura sobre todo porque tenemos un gran desafío como país que se definió el año 2014 el programa 30-30 que hacia el 2030 Chile llegue a ser un país de 30.000 dólares de ingreso per cápita para eso la infraestructura para el desarrollo y la productividad es esencial y por eso que es tan importante esta noticia de la aprobación en el Senado y en la Cámara de este proyecto ¿no es cierto? de fondo de infraestructura donde nos vamos a ver fuertemente beneficiados nosotros las regiones porque tiene ¿no es cierto? es de alcance nacional y bien con esta información estamos llegando al término de estas noticias como siempre agresiendo a favor de vuestra sintonía gracias por informarse con nosotros la invitación es para que permanezca en nuestra compañía es todo hasta pronto con el alto auspicio de supermercado la herradura precios bajos siempre lipigas el gas de los angolinos estamos más cerca hemos presentado hora de noticias central